Amor, perdóname Jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar, jamás, jamás Aquella noche de verano cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos y fui el hombre más feliz A ver que toquen los violines que esta noche pago yo Que sirvan el mejor vino, voy a brindar por mi amor Que sirvan el mejor vino, voy a brindar por mi amor Tú sabes que me muero por tu amor, amor, perdóname Tú sabes que enloquezco si no estás, amor, perdóname Jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar, jamás, jamás Aquella noche de verano cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos y fui el hombre más feliz A ver que toquen los violines que esta noche pago yo Que sirvan el mejor vino, voy a brindar por mi amor Que sirvan el mejor vino, voy a brindar por mi amor Amén 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 Y Amén D Amén Gracias por ver el video.